Continuamos informando de 18 personas acusadas por la Fiscalía por el delito de cohecho. Esto en el marco del caso de corrupción al interior de Petroecuador. Este miércoles se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en medio de reclamos de los abogados de los acusados. La decisión del fiscal Juan Carlos Zúñiga reemplaza el dictamen presentado la semana anterior por Jacinto Tibán Lombo. Zúñiga decidió acusar a todos los vinculados al caso de Coimas en la empresa Petroecuador. Trece autores directos y cinco coautores. Bueno, la autoría son los elementos directos que se establecen y el tema de la coautoría es una participación. Por su parte, abogados de los 18 acusados de cohecho alegan que el proceso tendría vicios de nulidad. Es al emitir un nuevo dictamen por parte de la Fiscalía General del Estado. Durante la lectura del dictamen, la Fiscalía señala que la empresa Capaya, del ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzeli, recibió varias transferencias provenientes de cuentas de proveedores o subalternos suyos. Hablan de transferencias realizadas, hablan de contratos suscritos por parte del ex gerente, del ex ministro de Hidrocarburos, pero no es la conexividad en cuanto a recibir la transferencia. ¿Cuáles son los motivos? Nueve empresarios privados, contratistas de Petroecuador, aparecen en la lista de señalados también cinco familiares de Alex Bravo y pareja. Se van a determinar las transferencias que Arturo E. hizo de vuelta, con lo cual determinamos que no se ha beneficiado en un dólar Arturo E. Son varios elementos, son aproximadamente más de 100 elementos, los cuales yo los voy a exponer de manera pormenorizada de la revisión que se ha realizado de la experiencia. Pero la audiencia preparatoria aún no concluye. Este jueves está previsto que se conozca el papel de Bravo en el funcionamiento de lo que la Fiscalía señala como una red para pagar coimas en la estatal de petróleos. Daniel Montalvo, Gama Noticias.